Esto es lo que hizo ya, ¿cómo se llama? Lo que dijo la presidenta municipal, Rita Quiñones. Bueno, pues nada más comentarle a la ciudadanía de aquí de Fresnillo, que el día de hoy arrancamos de manera, a lo mejor más, con más elementos, porque cabe mencionar que el director de seguridad, desde el día que fue nombrado director, pues implementó precisamente incrementar los rondines a toda nuestra ciudadanía y principalmente ahorita que se atravesan estas fechas de sembrina, pues es importante que nosotros como comerciantes podamos estar trabajando de una manera tranquila y segura. Que sepan que los rondines no van a ser únicamente lo que es el patrullaje, que sepan que los rondines van a estar haciéndose a pie por las arterias más, no de más importancia, pero de más auge de personas que van a estar comprando y de los comercios. Sabemos que la calle Reforma, esta avenida Juárez, la zona peatonal, los tiangues que están ya establecidos, pero también sí platicamos, de hecho ayer hubo una reunión con la síndica municipal y efectivamente ya se había platicado de que no podemos desproteger nuestras colonias. Sabemos que estamos en un trabajo muy arduo de prevención para que Fresnillo pueda estar seguro y nosotros estamos precisamente por eso implementando este arranque de operativo. Quiero dar el agradecimiento a las corporaciones, pues que ahorita como lo mencionaba el director, se han incluido en este operativo, que sepan que estamos en un objetivo en común para el bien de Fresnillo. ¡Gracias!